Algo grande están haciendo en el mundo entero. Ciudadanos de todo el mundo están uniendo sus corazones por el derecho a la vida. Uniendo sus corazones por la libertad religiosa. Por la libertad educativa. Unidos para defender la familia natural. ¿Y tú? ¿Estás preparado? Preparados. Listos. Ya. Entra en www.citizengo.org y crea tu petición para cambiar el latido del mundo.